¡Hola amigas! ¿Cómo están? Aquí de nuevo la señora Lety saludándolos a todos ustedes. Bienvenidos a la cocina de Lety, bienvenidos a mi cocina, para mí es un placer tenerlos esta noche conmigo. Y pues disfrutando de este año 2015, empezando este año fabuloso y pues empezando con cosas ricas, amigas. Porque miren, les voy a decir, la cocina de Lety es fácil, se las trato y es lo más fácil que pueda para que tanto hombres, caballeros, jovencitos puedan seguir mis recetas. Porque sé que son muchos los hombres, así es que un beso saludable para todos ustedes varones que miran mi canal. Y para ustedes mis guerreras, ¿qué les puedo decir? Les digo mis guerreras porque ustedes me defienden, aunque me equivoque amigas. Y me quieren y me aceptan como soy y quiero darles las gracias a todos ustedes. Gracias por quererme, gracias por aceptarme como soy. Y pues bienvenidos a la cocina mía de nuevo y hoy voy a prepararles unas chuletas en salsa verde. Sí amigas, chuletas en salsa verde que me van a quedar riquísimas. Y en este momento que ya tengo mi agua hirviendo para poder cocinar estos tomatillos, ya regreso con ustedes para enseñarles todas las cantidades que vamos a usar para esta receta. Y pues amigas, aquí estamos, miren, vamos a usar lo que son tomatillos verdes, que ustedes ya saben cuáles, los que pelamos, lo que quitamos la cáscara de esta manera. Y los vamos a poner a hervir en un poquito de agua. Mucha gente dice que le deja la cáscara para que no salgan aigros. En este caso para mí no se la voy a poner porque no es necesario. Vamos a usar todo esto para cocinarlos, ponerlos a hervir. Y yo estoy usando aproximadamente unos 15, 17 chilitos, serranos verdes, unas cebollitas cambrán cortadas y lavaditas por la mitad, como pueden ver ustedes aquí, un tercio de cebolla, un poquito de cilantro y dos papitas de estas rojas ya lavaditas, bien listas para usarse. Y pues también vamos a usar un poquito de contimentos, de sazonadores, como lo que es la pimienta negra, que ustedes ya saben cuál es amiga, esto es para sazonar nuestras chuletas. Y vamos a usar, yo les voy a poner aproximadamente las cantidades en mi blog. Acuérdense amigas que en mi blog, aquí abajito de mi video, en description, allí están todas las cantidades que yo uso para estos, para que no se me pierdan para esta receta. Me faltan mis chuletas de puerco, pero ya se las muestro ahorita, pero por lo pronto estos son los ingredientes. Pues amigas, les estaba comentando aquí los sazonadores que osé, que fue sazonador para carne, y fue cebolla también en car para la carne, y un poco de pimienta negra, que los he puesto aquí todos juntos. Y también se me olvidaba decirles que se me estaban olvidando dos ajitos medianos, que son importantes para la salsa, lo vamos a dejar allí. Y nuevamente regreso con ustedes, con las chuletas, listas para empezar a sazonar. Pues miren amigas, aquí está, les decía que yo quería un término medio mis chuletas, nada más volteadas una vez, de un lado y de otro, y pues así las vamos a ir sacando, como se dan cuenta, y las vamos a ir poniendo, las vamos a ir separando, así como las tengo yo aquí, y mientras, el jugo de lo que quedó aquí, de lo que fueron los tomatillos, los vamos a usar otra vez, y pues ahí es donde vamos a vaciar, amigas, nuestro, todo el chile que hicimos, aquí es donde va a ir, se va, lo vamos a poner hervido, ok. Miren amigas, terminando de cocinar ya todas mis chuletas que tengo aquí, y pues aquí tengo el caldito que sobró, se acuerdan, del tomatillo, y pues aquí vamos a agregar todo lo demás, toda la salsa, bueno, no casi toda, voy a dejar espacio para ir echando ahorita, que ya estén esto hirviendo, aquí es donde yo quiero, amigas, cuando esto hirva, que prueben la sal a su gusto, ok, para mí ya lo probé, está bien, pero pruébenlo a ustedes, les voy a poner más o menos las cantidades que yo usé, una vez que esté hirviendo, ahorita le voy a poner las papitas que hemos cortado, se acuerdan las dos, miren amigas, cuando ya está el, el, el chile viene a hirviendo, aquí hay que mirar si ya está blanditas, mis tapas ya están blanditas, entonces aquí es donde vamos a empezar a poner nuestras chuletitas, ok, vamos a empezar a ponerlas una por una, así como ustedes lo están viendo, las vamos a poner una por una, y las vamos a volver a tapar, mujeres las vamos a tapar aquí señores, se van a quedar tapaditas, con todo y nuestras cebollitas que habíamos hecho, se acuerdan, las que doré en la mantequita, pues también allí, y las vamos a dejar todas tapaditas, allí por otros, que serán, las vamos a dejar allí por otros 15, 20 minutos, a juego, a juego lento, por favor dejarlo a juego lento, y ya se las enseño el terminado, ok, hasta luego, aquí está amigas, lo vamos a dejar así, tapadita, a juego bajito, como pueden ver allí, para que se terminen de nuestras costillas, de poner bien blanditas, de 15 a 20 minutos más, y ya regreso con ustedes para enseñarles el terminado, ok, bye bye, pues amigas, aquí estoy presumiendoles esta riquísima receta, chuletas en salsa verde, amigas, para que no anden envidiando nada, miren amigas, mujeres, nada de andar envidiando, las invito, las reto señores, a que vengan ustedes a probar esta riquísima receta, que para mí ha quedado, mmm, déjenme decirles, miren amigas, la pura salsita, las papitas, todo ha quedado riquísimo, y pues las podemos acompañar con arroz, que no tengo en este momento, o con unas tortillitas o unas chips, yo prefiero las tortillitas, y si hay arroz, pues con arroz, así es que amigas, esta es otra riquísima receta para ustedes, espero que sea de todo el agrado de ustedes, bye bye, no olviden suscribirse por favor, ok, hasta luego. Gracias.